No, 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 no hay como una medalla que se me sube y si me siento se me sube, por eso hago yo. ¿Puedes coger ahí un lápiz? Che, che, el micrófono a un jarico ahí, muchas gracias. Bueno, Peyo, felicidades, tened la chapela de primera, ¿cómo te sientes? Bueno, es algo increíble, ¿no? Al final. Bueno, viendo cómo ha sido, creo que ahora, recortando, hemos ganado motivos muy difíciles durante el campeonato, y vimos en las entrevistas que el más difícil nos teníamos por jugar, y así ha sido, ¿no? Bueno, la recta final, yo sabía, ¿no? Son dos pelotaris, bueno, que por eso están aquí, que no iban a perdonar nada, y así ha sido, ¿no? Se agarran a todo, en ese momento, bueno, ha habido unos fallos nuestros que se han aprovechado, y en una brinzera de abajo se estaban ahí, ¿no? Ha sido increíble como lo hemos decidido, y bueno, muy contentos. Decía José que te ha ayudado, le has ayudado un montón en esos últimos tantos, cuando veíais que venían, que venían, que venían, eso mentalmente, ¿cómo se lleva, no? Con todo el ruido que hay, con toda la tensión, ¿cómo se lleva eso? Bueno, yo creo que bastante teníamos ahí abajo, como para estar pensando en el ruido, ¿no? Yo, lo único que le decía, que lucharíamos el tanto, que era lo único que nos iba a servir, y bueno, así ha sido, ¿no? Nos ha costado, ha llegado en el tanto 20, pero bueno, si hubiéramos perdido también, por lo menos, hubiéramos luchado todos los tantos. ¿Os puedes contar por qué estás haciendo yo? Bueno, tengo un pequeño problema, que después de los partidos, en la dominal se me sube, y bueno, sí, en cuanto me siento, se me sube, y por eso estoy así. Pero bien. Sí, sí, problema. ¿Alguna otra pregunta? Para la celebración, ¿podrás estar bien? Con un par de guintonis, todo. Bueno, a pesar de que yo estos días he intentado olvidarme todos estos nombres, vosotros, bueno, me los habéis repetido muchas veces, y al final, bueno, ya sé quiénes son, ¿no? Cada uno de ellos. Grandes pelotaris de la historia, de los mejores, y si no los mejores. Y bueno, estar junto a ellos ahí en el palmaréres este del Parejas, pues la verdad que muy feliz y contento de lo que estoy haciendo estos años y de lo que estoy peleando, ¿no? Cuando jugabas a pelotar en el pueblo, que con una mano eras uno, con la otra mano eras otro, ¿te imaginabas que ibas a llegar a poder ser el pelotari más agregado de la historia de este campeón? Bueno, no sé, ¿no? ¿Se acuerda con eso? Yo siempre jugaba, pues no, con una mano titín y con la otra el coro, era, pues bueno, serían de los pelotaris que más verían en la tele, y nada, joder, después de un montón de años de trabajo, el haber conseguido todas estas cosas, pues, y estar ahí con esos pedazos de nombres, pues, pues la verdad que son números impresionantes. Yo desde pequeño he luchado por ser pelotari, luego mi entorno también me ha ayudado muchísimo para ser mejor, y, bueno, al final, pues vamos consiguiendo cosas. ¿Y después del sexto el año que viene, no? Bueno, el año que viene a seguir trabajando de la misma manera, seguir rodeado del increíble entorno que tengo, y nada, y eso, así para seguir. Para los dos, lo primero que no es la buena por la tranquilidad. Ha sido un partido muy exigente, ¿no? Muchos, tantos muy largos, incluso de cinco minutos, más de cien pelotazos. En ese tramo de que ellos os veían remontando, ¿os habéis notado algún momento esa bajeza física, no? Porque el partido ha sido muy duro para los cuatro. Yo he habido momentos que igual me he cansado lo que más del campeonato, pero veía a mi compañero que se seguía moviendo de lado a lado, como si sería el comienzo del tanto, y, bueno, pues eso te ayuda, ¿no? El tener un compañero así de bien preparado, que sabes que va a luchar hasta el último minuto, pues a tope. ¿Se os ha pasado en algún momento por la cabeza que se os escapaba el partido cuando han empezado ellos, cuando se han puesto 20-21 sobre todo, no sé si a vos tenías esa debilidad de pensar, uh, te viene. Sí que veíamos el peligro de que se podía escapar la final después de lo bien que la teníamos encarrelada. Pero, bueno, estas cosas en la pelota pasan, nos han pasado muchos días, a los contrarios también. Y lo que ha dicho Peyo, hay que seguir peleando tanto a tanto y, bueno, hasta que se acabe el partido, una por una, darlo todo y no quedarnos luego con la sensación de que no lo hemos intentado a tope. ¿Alguna más? Peyo, da la sensación de que al final el trabajo siempre llega, ¿no? A ti te ha costado un poco más en cuanto a edad que quitas a otros pelotaris. ¿Qué se siente también, no? Después de currarte lo de abajo, al final llegar y ganar la chapela, ¿qué balance haces de todo eso? Bueno, el primero que tengo 25 años, creo que soy, bueno, bastante joven. A unos les llega antes a hacer más tarde, pero, bueno, todos los pelotaris trabajamos mucho. Con esto no quiere decir que yo trabaje más, soy uno más. Bueno, vengo de la humildad total y, bueno, este es el camino. Seguir trabajando, unas veces llegarán, otras no. Pero, bueno, seguiremos en ese camino. ¿De hecho tenéis la sensación de ese tramo, de tener el partido controlado, de jugar de una manera más inteligente, de no arriesgar el mínimo, de dejarle incluso la responsabilidad también a José en muchos momentos del partido, ¿no? Hemos visto como controlado, ¿no?, por vuestra parte, en vuestro juego, ¿no? Bueno, dentro no estaba controlado, ¿no? Había miedo. Sabíamos que nos iba a costar muchísimo llegar a ese cartón 22. Yo le decía a José, ¿no? Bueno, igual en ese tramo que nos hemos ido del 13-14 o al 21, ahí igual sí que parecía más cómodo, pero, bueno, estando uno que lleva 14 finales y Julen, que, bueno, es muy rocoso, hay que pelear con los tantos porque ellos en la mínima están ahí y así ha sido, ¿no? Creo que hemos ganado por, bueno, por luchar tanto a tanto. Y había momentos, yo creo, tantos que la gente pública decía, pero qué entrepello, que termine el tanto, no sé, y tú, sin embargo, ¿no? Decías, bueno, vamos a llevarlo a otro tiempo, ¿no? Bueno, bueno, si hemos ganado es por, yo creo, la confianza que nos hemos depositado el uno en el otro. Creo que teníamos, bueno, veníamos hablado que, bueno, que el José también tenía que castigar en la parte de atrás. Por eso no creo que me haya escondido cuando he tenido que entrar en Trau. Pero, bueno, sí que es verdad que lo habíamos hablado, ¿no? Y, bueno, tenía la confianza en él como desde el primer partido. Pero, y bueno, creo que por eso hemos conseguido la chamela. Y luego preguntaros ya cómo ha habido esto también a Martieja, que tampoco ha dado la sensación de haberse superado, ¿no? Sino de hacer un trabajo sucio desde allá atrás, ¿no? ¿No? ¿Has hecho eso? No, ha hecho un trabajo para mí soberbio, ¿no? Ha cometido algún error ahí con la derecha cuando Pello ha empezado a sacar de diferentes maneras, a intentar, bueno, desestabilizarles un poco. Y, bueno, yo creo que esa parte es la única que ha azojeado. Si no, le he visto que, bueno, como siempre ha defendido muchísimo. Y cuando va a la parte de adelante del frontón le pega como ninguno. Va muy bien a por la pelota. Y hoy ha pegado pelotazos, bueno, espectaculares. Y nada, yo al final sabíamos, ¿no? Quién teníamos en contra y lo teníamos claro que había muchas fases del partido que estaríamos dominados. Pero, bueno, hay que esas fases también, esos momentos hay que aguantar y seguir confiando, como dice Pello, el uno en el otro. Hay momentos que, bueno, en los que Pello ha estado más metido en el partido. Otros momentos donde igual le he dado yo más veces seguidas. Pero, bueno, hay que leer el partido y hay que pasar por todos esos momentos. Esto es otra pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.